Nosotros pertenecemos a un movimiento llamado Javad Lubavitch, que busca hacer integrar a sus miembros en las comunidades allí donde los necesitan. Por ello Javad Lubavitch tiene una presencia en más de 100 países y más de 1000 ciudades. De hecho es la cadena independiente más larga de instituciones en el judaísmo. Pero además de ello, mis padres son rabinos. Yo nací en una casa de rabinos que vivía en Argentina cuando yo nací. Y después mis padres mismos se mudaron a México para servir como rabinos. Por lo tanto ya tenía bastante integrada la idea de hacer, partícipe y crecer dentro del mundo del rabinato. Y para ello se necesita una comunidad que te reciba y donde puedas ejercer.